Lo que no puede ser es que hayamos tardado tantísimo tiempo en dedicarle un retroanálisis a Super Smash Bros. Un título que cambia todo dentro de la fórmula de los juegos de lucha, que lo revoluciona todo y que además se convierte automáticamente en uno de esos amores a primera vista para mí. Un juego que personalmente me maravilló en Nintendo 64 y que hasta nuestros días sigue presente en mi vida y una franquicia a la que jamás he dejado de jugar, siempre ha estado presente y eso creo que durante más de 20 años tiene bastante mérito. Pero es que hay que ver aquí en este análisis cómo es que surgió la idea de Super Smash Bros. y cómo ha evolucionado tanto hasta nuestros días, pero sobre todo vamos a centrarnos hoy en Super Smash Bros. 64, la idea original de Masahiro Sakurai y de Shatoru Iwata. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo retroanálisis, en este caso en lunes, porque sí, ayer domingo pues no pudo ser por circunstancias y por cosas y porque no podía con mi vida, así que bueno, lo tenemos hoy en lunes que tampoco creo que pase nada. Y sea como sea, hoy vamos a hablar de uno de los juegos más especiales y una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos, como es Super Smash Bros. Y es que desde el minuto uno esto fue amor a primera vista simplemente por la propuesta tan original y diferente y la idea de agrupar diferentes personajes de Nintendo en un solo juego, algo que para el momento fue bastante revolucionario y bastante loco, pero no era la idea original de Super Smash Bros. y de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí, a men de como siempre contaros cómo conocí yo esta franquicia, cómo llegó a mis manos y lo que supuso, porque esto fue una de las drogas más grandes que yo he tenido en mi vida y esto lo he contado muchas veces, bien lo sabéis, ¿no? Pero hay que hablar desde el principio y para hablar desde el principio no me tengo que ir a Nintendo 64, sino a mucho antes, concretamente a Street Fighter 2 me tengo que ir. Y diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver bastante. Al final estamos dentro de un género donde en Smash Bros. se cambian todas las fórmulas y se idea un concepto completamente nuevo para aprovechar ciertas características de Nintendo 64 y la idea superloca que tenían tanto Masahiro Sakurai como Satori Wata. Es que bueno, prácticamente los juegos de lucha han existido desde siempre, ya desde Atari y demás podíamos encontrar los primeros títulos de lucha donde las bases siempre habían sido las mismas, uno contra uno. Un sistema de combate que ya fuese pues un juego de espadas de esgrima, ya fuese un combate de boxeo, ya fuese de artes marciales, uno contra uno, ¿no? En cuanto a juegos de lucha como tal, porque luego por otro lado teníamos los beaten ups. Sin embargo, como bien sabéis todos, el género no termina de definirse y realmente es cuando pega un boom y acaba siendo un antes y un después en la industria con Street Fighter 2, ¿no? Con esa llegada de la secuela de Street Fighter que tampoco habían encontrado la fórmula y creo que ahí Capcom es que directamente marca una tendencia absoluta en la industria del videojuego incluso que llega hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, ese concepto que fue replicado por infinidad de compañías, infinidad de desarrollos, infinidad de juegos y que marcó todos los 90, incluso te diría principios de los 2000, donde lo que viene siendo la fórmula de los juegos de lucha siguió avanzando con otros títulos y demás, pues obviamente Nintendo también quería tener el suyo propio, quería tener su propia esencia, quería tener su propio juego de lucha. Y bueno, pues en aquella época Nintendo 64 ya estaba en el mercado y Nintendo también quería tener, como digo, su juego de lucha, pero Nintendo sabía plenamente, era totalmente consciente de que el género estaba, vamos, no te voy a decir sobre pasado ni muchísimo menos, pero estaba muy definido por unas cuantas franquicias que llevaban las riendas del género y que además en aquella época estaban evolucionando precisamente por entregas que ya se adentraban en la tercera dimensión como Virtua Fighter, Tekken, Soul Calibur y demás, y la propia Nintendo, bueno, Soul Blade, y la propia Nintendo quería tener, pues eso, su propio juego de lucha y además en Nintendo 64 apenas teníamos juegos del género, sí que lo sabía, como Clive Fighters o como Killer Instinct Gold y demás, y en Super Nintendo también, pues habían tenido muchísimo peso los juegos de lucha, sin embargo en 64 no. Y ahí es donde entra Masahiro Sakurai, que como bien sabéis, pues ya, creo que por aquella época, 25, 26, 27 años tendría Masahiro Sakurai, ya estaba bastante consagrado dentro de lo que es la propia Nintendo, gracias a su mayor creación, que creo que todos sois conscientes de cuál es, pues la creación principal de Masahiro Sakurai, y eso no es otro que Kirby, y, bueno, había trabajado con HAL Laboratory, cuyo presidente era por aquel entonces Satoru Iwata, y se le ocurrió la lucha, o sea, la idea de crear su propio juego de lucha, así que contactó directamente con Satoru Iwata, que Masahiro Sakurai y Satoru Iwata eran amigos prácticamente íntimos, así que le propuso la idea de crear un juego de lucha distinto, con otras ideas y demás, para aprovechar precisamente el hardware de Nintendo 64 y la posibilidad de jugar a cuatro jugadores, premisa que ya de por sí, como estaréis viendo, se desmarca de todo lo que había en el género hasta el momento, así que empezaron a idear cosas, a crear prototipos y demás, y bueno, las primeras ideas y prototipos básicamente tenían como premisa la opción de que cuatro jugadores estuviesen en un mismo escenario, efectivamente esto hizo que adoptar las bases y las mecánicas de un juego de lucha tradicional no fuese algo que fuese a funcionar dentro de este proyecto, ¿no? Así que empezaron a idear diferentes ideas y empezaron a cambiar mogollón de fórmulas, en lugar de tener dos personajes íbamos a tener cuatro, en lugar de que los personajes tuviesen una barra de vida, se les ocurrieron otras ideas distintas que marcaron precisamente la tendencia, en un primer momento se les ocurrió esa idea del porcentaje de vida, simplemente los personajes en lugar de tener una barra de vida tendrían un porcentaje que acumularían daño, a más daño mayor porcentaje, y la idea principal pues no difería mucho al final de una barra de vida, porque una vez llegado al límite del porcentaje, si era 200, pues 200, el personaje caía en batalla y palmaba, ¿vale? Esa era un poco la base, pero esto les parecía como demasiado básico, demasiado aburrido y demás, así que empezaron a idear otro sistema de combate distinto en el que los personajes pues acumulaban daño y eso de alguna forma tenía una consecuencia en cómo reaccionaban a los ataques. Creo que todos sabéis cómo funciona Smash Bros y esas bases precisamente se asentaron aquí, cuando empezaron a idear entre Satoru Iwata como programador y Masahiro Sakurai como diseñador, la idea de que ese porcentaje directamente afectase a las físicas del personaje, a más porcentaje, más vulnerabilidad. ¿Qué quería decir esto? Que efectivamente el personaje saldría volando a mayor distancia con cada ataque. La idea principal al final no era derrotar al personaje, es decir, acabar con su vida, con su barra de vida o llegar a cierto porcentaje, sino echarle del escenario. Esto es una tontería, pero se inspiró muchísimo en un juego tradicional japonés de mesa, que es básicamente como las chapas aquí en España, o sea, no es muy diferente, hay muchas modalidades, o las canicas incluso, ¿no? O la petanca, fíjate tú lo que te digo aquí en España. Pero básicamente era sobre un papel, un pequeño escenario, una especie de diana, unos círculos, y con unas fichas que tenían forma pues como de disco, simplemente se les pegaba unos golpecillos, y la idea era conseguir sacar a las otras fichas de esa parte del escenario para derrotar a las fichas del enemigo y quedarte tú en las zonas de mayor puntuación. Esa premisa de sacar al enemigo del escenario es la que creó Masahiro Sakurai precisamente con este juego, con Smash Bros. Y bien sabéis que una vez un enemigo, un contringante, acumula mucha vida, pues es mucho más fácil sacarle del escenario. Y aquí es donde entraron precisamente todas las demás premisas. En lugar de tener un juego con restricción de movimiento, como todos los juegos de lucha, quisieron tener un juego con mucha más libertad, donde se aunase precisamente el plataformeo más típico de muchos de los juegos de Nintendo con un sistema de combate quizá más cercano a los juegos tradicionales. Esa mezcla creó una fórmula única que nunca antes se había visto, que es Smash Bros., en el que los escenarios poco a poco irían tomando forma, además durante el desarrollo, y donde se irían implementando también mecánicas e ideas que no serían las típicas de un juego de lucha, donde el escenario simplemente es una decoración de un lugar donde luchamos y ya, sino que influiría directamente también en el combate. Además de eso, empezaron a tener ideas sobre que podríamos meter ciertos objetos, que podrían darnos ciertas ventajas, dar ciertas cualidades a los contringantes, a los jugadores, es decir, darle mucha más variedad y no simplemente centrarnos en una batalla de voy a derrotar a mis enemigos, sino esto es un juego de plataformas, de habilidad, y sobre todo una premisa que fue clave, y que es la premisa de Masahiro Sakurai para todos sus proyectos. La idea que Masahiro Sakurai siempre tiene cada vez que hace un proyecto es que sea un juego fácil de jugar, es decir, accesible para todo el mundo, pero difícil de dominar. Y yo creo que pocos juegos encajan mejor con esa descripción que la propia saga Super Smash Bros. Y eso, bueno, a la vista está, ¿no? Smash Bros. es un juego asequible para todo el mundo, accesible para todo el mundo, y sin embargo, llegar a dominar a Smash Bros. y entrar en panoramas competitivos, tela, telita, ¿no? A pesar de lo fácil. Precisamente esta es otra de las cosas que Masahiro Sakurai y Satoru Iwata querían llegar a conseguir con Smash Bros. y es que se querían alejar precisamente de que los juegos de lucha estaban tremendamente invadidos por un componente competitivo donde adentrarte en ellos no era amigable ni accesible. Tenías que dominar una serie de combos realmente complejos, movimientos de cruceta o joystick bastante elaborados, tenías que aprenderte sistemas de combos muy complicados, y, bueno, querían que todo eso no formase parte de Smash Bros., sino que Smash Bros. pudiese ser algo que todo el mundo pudiese llegar, todo aquel que había jugado en Super Mario Bros., pudiese llegar y decir, pues yo puedo jugar. Si he jugado a Kirby, si he jugado a Super Mario, si he jugado a Sonic, si he jugado, pues a los típicos juegos, o a un beat-en-up incluso, creo que puedo jugar a Super Smash Bros. Bueno, esa premisa precisamente de alejarse de esa no accesibilidad que muchas veces tenían los juegos de lucha y que Barrera, precisamente, creo que ha conseguido eliminar, a día de hoy, Street Fighter VI, hace escasos dos meses, pues es la mentalidad que Masahiro Sakurai y Satura Iwata tenían con el desarrollo de Super Smash Bros. Pero aquí faltaba algo, ¿vale? Porque no valía simplemente con crear, bueno, pues un juego con unas ideas originales y demás, porque además primero había que explicarle al público qué era esto, y necesitaban algo más que atrajese al público, un gancho. Y, bueno, pues empezaron a crear un proyecto llamado Dragon King, en el cual, pues empezaron a implementar todas esas ideas en un prototipo. Un prototipo, a la verdad, que, bueno, pues ya se ve todas las bases de Smash Bros., sin embargo, sin demasiada personalidad. Un prototipo que simplemente era para enseñárselo a Nintendo y que Nintendo le diese luz verde. Y ese prototipo era, pues básicamente, el funcionamiento del juego. Sin más, o sea, sin demasiados detalles, los personajes del prototipo eran, pues, humanoides, con polígonos, fondos que, de hecho, eran imágenes de la propia, eran fotografías renderizadas de la propia Japón, simplemente para que se viese cuál era el concepto. Cómo funcionaban las físicas, cómo funcionaba el sistema de combate, el sistema de echar a los enemigos del campo de batalla y demás. Pero Masahiro Sakurai e Iwata consideraban que ahí faltaba algo más, que no valía ya simplemente con crear, pues, otro elenco de personajes más, ¿vale? Unos nuevos personajes, que era la idea principal, crear personajes completamente nuevos para este juego, para este Dragon King, en el que, joder, era muy complicado. Teníamos ahí a Mortal Kombat, teníamos a Street Fighter, teníamos a Tekken, teníamos a Virtua Fighter, teníamos a Dark Starker, teníamos a Fatal Fury, tenía, bueno, infinidad de títulos, donde los personajes estaban por todos los lados, todos los roles estaban, bueno, era meterse en camisa once varas, donde, joder, voy a competir yo con crear a personajes tan jodidamente icónicos, tan adentrados en la industria, métete tú en un juego nuevo a crear nuevos personajes con el mismo carisma y conseguir atraer al público nuevo. Entonces, a Masahiro Sakurai y a Satori Iwata se les ocurrió una idea. Y esto sin el permiso de Nintendo, ¿eh? Se les ocurrió la idea que no sabían si iba a funcionar de meter a los personajes de Nintendo. Es decir, oye, si en lugar de crear un elenco de personajes nuevos y gastar recursos en... Porque además Nintendo, esto hay que decirlo, les dio un presupuesto muy bajito para el desarrollo de Super Smash Bros. Si en lugar de eso empezamos a implementar a los personajes que Nintendo ya tiene y así es un gancho para la gente, cosa, ojo que, luego no funcionó tan bien como ellos querían, al menos de primeras, ¿no? Pero sí, esta fue un poco la idea. Así que crearon un prototipo con unos primeros personajes que si no recuerdo mal fueron Mario, Donkey Kong, Samus y Fox McCloud. Personajes, pues, digamos, icónicos de Nintendo que ya llevaban bastantes años en las plataformas de Nintendo, en la mente de Nintendo y demás. Así que empezaron a implementarlos, a personalizar sus ataques, a ser coherentes con los personajes. Pues Mario salta esto, Donkey Kong salta esto, el peso de Donkey Kong es esto, Donkey Kong puede hacer este ataque, Samus puede utilizar el rayo, pues yo que sé, Fox puede utilizar... Pues aquí se lo tuvieron que inventar un poco, con la pistola láser y demás. Y bueno, pues en base a eso empezaron a implementar a los personajes y sin que Nintendo lo supiese empezaron a hacer esto. Hasta que finalmente un día ya tenían lo suficiente como para enseñárselo a Nintendo. Y cuando se lo enseñaron a Nintendo dijeron, oye, pues esto está guapo, esto está bien, vale, seguid así, seguid metiendo, os damos permiso para que el juego sea un spin-off de Nintendo donde se implementen personajes de diferentes franquicias. Así que siguieron introduciendo personajes como Link, como Capitán Falcon, como Ness, Luigi, Jigglypuff, Pikachu y otros personajes que, bueno, el elenco de personajes del primer Smash Bros, pues tampoco es para echar cohetes, son 12 personajes, son 10 más... No, 8 más 4, son muy poquitos realmente, son 12 personajes. Pero bueno, como digo, un presupuesto bajito, un juego que además tuvo un desarrollo no demasiado extenso y donde pues empezaron a implementar ideas relacionadas pues con esos personajes. Ya no solo los personajes de Nintendo, sino también, por supuesto, los escenarios y en esos escenarios donde la idea era que pasasen cosas aleatorias pues tendríamos por ejemplo un escenario basado en Dream Dreams, ¿vale? En Kirby donde tendríamos a Wispy Boots soplando viento y tocando la moral de los jugadores. Tendríamos un escenario basado en Pokémon donde aparecerían diferentes Pokémon en el fondo y aparecería una puerta donde aparecerían otros Pokémon que interferirían con la acción de los jugadores. Tendríamos un escenario que sería el Great Fox donde aparecerían los Arwings y otras naves del Star Fox y dispararían y así sucesivamente. Tendríamos Brinstar ambientado directamente en el planeta Cebes de Metroid donde efectivamente pues está ese factor lava y demás. Es decir, los escenarios serían interactivos con los propios jugadores en lugar de simplemente ser pues eso, un escenario donde luchar y además cada escenario tendría una disposición de elementos, de plataformas, de lugares en los que posicionarse, saltar y demás. Amén de que por supuesto las mecánicas iban mucho más allá de saltar de plataforma en plataforma sino que te podías agarrar a salientes. Vamos, al final crearon una idea completamente distinta a todo lo que había por ahí. Pero además también no se conformaron con esto los objetos porque si bien los objetos podrían haber sido cualquier cosa como una espada laser random que la hay pues empezaron a implementar otro tipo de ideas como por ejemplo las Pokéball y esto en pleno boom de Pokémon es que nos podéis hacer a la idea. Un objeto que sería una Pokéball y aquel que la lanzase al escenario sacaría un Pokémon que le ayudaría un Onix un Snorlax un Stardew y bueno pues ayudaría a aquel que hubiese cogido ese Pokéball. Bueno pues todos los objetos así el martillo de Donkey Kong que nos daría pues bueno sería como el objeto estrella prácticamente los caparazones de Mario Kart y demás. Entonces acabaron creando un conglomerado de conjunto de ideas de todas las franquicias de Nintendo que estaban presentes en el juego donde todos los elementos tenían una razón lógica para con su juego original y dentro del propio juego y eso dio un toque completamente único así que Nintendo esto lo vio de puta madre sin embargo cuando empezaron a aparecer antes de salir el juego las primeras críticas hubo bastantes problemas porque obviamente al ser un juego que tenía unas mecánicas únicas diferentes y que no era un juego de lucha tradicional no es un concepto que se terminase de entender tened en cuenta que antes no existía bueno había internet pero estaba en pañales y no era tan fácil transmitir a la gente con un trailer o con un demás como funcionaba o sea con ver esto con unas imágenes en una revista o bien te atraía por el concepto de que era un juego de lucha que metía diversos personajes de Nintendo o no lo entendías y demás y era difícil terminar de entender al objeto a través de ciertas imágenes o algún artículo en revistas entonces Masahiro Sakurai se puso a trabajar en intentar hacer que esas primeras críticas al igual que pasó con Metroid Prime que esto lo hemos hablado muchas veces pues se puso a trabajar en sus ratos libres ¿vale? en sus ratos de descanso en el trabajo se puso a trabajar en ese Smash Dojo en esa página web oficial para intentar que llegase más información a la gente para aclarar cómo funcionaba el juego cuáles eran las ideas y que simplemente esto era no un conglomerado de personajes de Nintendo porque patata y ya está sino que es una idea original y que es un sistema de combate original y las primeras críticas pues no fueron demasiado positivas en el sentido de que bueno pues esto sería un juego random spin-off y muy infantiloide muy no sé cuántos y todo lo que tú quieras muy cómico y ya está ¿vale? entonces las expectativas de ventas de Nintendo no eran para nada positivas y de hecho el propio Masahiro Sakurai y Saturi Wata tampoco las tenían todas consigo que mirad en lo que se ha convertido Smash Bros al día de hoy pero no las tenían todas con ellos ¿no? así que bueno finalmente acabó saliendo al mercado Smash Bros y oye la recepción fue extremadamente positiva porque pocos juegos había habido tan divertidos en Nintendo 64 en ninguna otra plataforma ese multijugador lo hacía tremendamente increíble o sea tremendamente divertido y efectivamente esa premisa que Saturi Wata quería implementar en el juego de que fuese fácil de acceder a él pero difícil de dominar estaba presente en toda su filosofía desde el principio hasta el final muchos niveles de dificultad muchas opciones de personalización para la CPU cuando jugabas contra ella diferentes modos de juego que te obligaban a aprender a jugar directamente y bueno pues un juego que además venía no te voy a decir hombre en comparación con futuros Smash Bros Smash Bros original está en pañales en cuanto a contenido pero la realidad es que para un juego de Nintendo 64 de la época y el presupuesto que tuvo al final se traducía en infinitas horas porque era un juego de lucha pero para ser un juego de lucha tenía su modo aventura vamos a llamarlo así su modo arcade donde con cada personaje tendríamos que aunque era para todos igual en este caso superar una serie de combates empezaríamos Link siempre era el primero ¿vale? Link era el primero luego estaban los Jossies luego creo que el tercero era Fox McCloud si no recuerdo mal luego teníamos un primer bonus donde teníamos que romper una serie de dianas en un escenario personalizado para cada personaje y así sucesivamente ¿vale? tres bonus y además pues un combate final con ese Master Hunt que era como el gran misterio del juego de quién es Master Hunt qué pasa aquí y demás y esa recompensa de una lámina un arte personalizado para cada personaje por supuesto cuatro personajes desbloqueables amén si íbamos completando ciertos retos que no se sabían cuáles eran cuatro personajes que eran Jigglypuff Capitán Falcon Ness que ahora hablaré un poquito de esto y Luigi bueno en el caso de Ness esta fue la ocasión o sea yo no sé vosotros yo creo que en Europa a todos nos pasó en general pero para muchos Ness fue la forma que tuvimos de descubrir que había un juego llamado Mother o Earthbound ¿no? Mother 2 y Earthbound en Estados Unidos incluso en Estados Unidos en América sirvió para que mucha gente conociese la existencia de ese juego mucha gente porque otra mucha conoció Earthbound pero aquí en Europa no teníamos ni puta idea de la existencia ni de Mother 2 o Earthbound ¿vale? lo llaméis como lo llaméis ni puta idea y ese juego o sea Smash Bros y la presencia de Ness fue el juego que en Occidente dio a conocer la franquicia Mother y Earthbound porque aquí nunca lo habíamos tenido y no sabíamos cuando vimos y esto nos pasó a todos y desbloqueábamos a ese niño cabezón no sabíamos quién era no sabíamos de dónde había salido no teníamos ni puta idea y por qué tenía poderes tan raros y demás y eso creó mucho interés que esto va un poquito a parte y esto da para otro vídeo que probablemente cuando hagamos un retornalisis de Mother o de Mother 2 lo hablaremos pero realmente fue un fenómeno mundial un fenómeno sobre todo en Europa especialmente en Europa en el que nos causó interés por saber quién era y es que si algo bueno tenía Smash Bros que luego con Melee eran conscientes de ello y lo implementaron tal que así servía como lanzadera para muchas franquicias servía como lanzadera para que la gente conociese sagas no tan conocidas de Nintendo y demás y la implementación por ejemplo en Smash Bros Melee de Marty de Roy sirvió para dar paso aquí en Occidente a la franquicia Fire Emblem por ejemplo pues eso lo hizo Mother pero es algo que Nintendo no tenía planeado simplemente metieron a NES por rellenar un poquito más por meter otro personaje más y porque sí porque al final era un juego de culto sobre todo en Estados Unidos y en Japón pues le tenían mucho cariño y lo metieron de esa forma ya está sin más y sirvió como catapulta para conocer la saga y se convirtió en una saga de culto incluso en territorios donde ese juego nunca había existido o sea fue tremendo aquello fue tremendo pero sobre todo pues eso como digo tenía bastante contenido porque tenía ese modo arcade luego tenías el modo pues multijugador donde podías jugar hasta cuatro jugadores en un mismo escenario pasando cosas súper locas súper aleatorias con escenarios todos centrados en franquicias de Nintendo tenía bueno esas peculiaridades como ese sistema de pausa en el que podías pausar el juego y ver la imagen estática y rotar sobre ella y ver o sea tenía ideas muy tontas muy locas pero que lo hacían súper único y yo creo que este primer Smash Bros es tremendamente especial por un motivo y es que creo que es el Smash Bros con el alma más inocente de todos los juegos de la saga Smash Bros es una saga que ha ido evolucionando mucho con el paso de los años y cada vez ha tenido un toque cada vez un poquito más oscuro más competitivo más serio más tal pero este primer Smash Bros es como un juego mucho más de cómic mucho más cartoon mucho más desenfadado que el resto y eso le da un sabor muy único también os digo con el paso de los años este primer Smash Bros también le pasa que después de jugar pues a un melee y ya ni te cuento si un Smash Bros Brawl tal 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 y llegas hasta el último vuelves a Smash Bros te va a parecer un juego súper lento pero claro para los estándares de la época era un juego hiper ágil hiper ágil porque tenías un dinamismo en pantalla que pocos juegos alcanzaban o sea pocos o ninguno directamente y claro es que ese atractivo de tener a tantos personajes era increíble y eso hizo de Smash Bros un juego único y una franquicia que se asentó en Nintendo 64 y que a los pocos años llegó con su secuela en Melee y eso ya fue el boom hasta nuestros días hasta nuestros días y a día de hoy yo creo que poco hay que decir de Smash Bros que no sepáis ya así que esto es el nacimiento de la saga yo personalmente como digo me enamoré de esta saga desde el minuto uno yo recuerdo los primeros artículos en revistas tanto en Nintendo Acción como en Hobby Consolas recuerda a la perfección ver aquellas imágenes del Great Fox ver aquellas imágenes de Saffron City me parece que era de Pokémon de la cima del castillo de Hyrule y demás y ver a los diferentes personajes y que estaba Pikachu que estaba Link que estaba Mario que estaba y tú decías pero qué locura es esta pero qué ida de olla es esta entonces tú veías aquellas imágenes y decías yo necesito esto en mi vida por aquella época obviamente no podíamos tener todos los juegos que queríamos ni muchísimo menos entonces había que esperar a un cumpleaños a navidades y demás y a mí nunca se me olvidará el día que llegó Smash Bros a casa porque yo lo esperaba muchísimo yo me acuerdo que hablaba muchísimo con mi hermano además tengo el recuerdo en concreto de una noche que nos quedamos a dormir en casa de mis abuelos paternos y estábamos ahí con la revista dormíamos en la misma habitación compartíamos la misma habitación cuando nos quedábamos en casa de mis abuelos porque mis padres nos dejaban ahí porque se iban a donde sea yo que sé lo que sea y recuerdo una noche ahí pues mirando la revista y hablando sobre ella sobre cómo iba a ser y decirle este lo tenemos que comprar este tenemos que convencer a papá y a mamá este no sé qué este no sé cuántos y yo ahí convenciendo a mi hermano para que convenciésemos entre los dos a nuestros padres para comprarlo bueno pues llegó unas navidades esas navidades del siguiente año yo no sé cuánto tiempo pasó entre que vi estos artículos y aquellas navidades aquel diciembre vale vamos a dejarlo así no sé cuánto tiempo pasó no lo recuerdo pero unos meses en la que curiosamente también en esta ocasión estábamos era el cumpleaños de mi hermano vale mi hermano cumple los años el 7 de diciembre fecha ojo en la que salió Smash Bros. Ultimate ni más ni menos curiosidad no lo creo en realidad sí es un día después del cumpleaños de Saturiwata y estábamos en casa de mi abuela que por aquel entonces mi prima vivía con mi abuela una de mis primas y estábamos pasando allí un fin de semana una semana porque mis padres pues habían ido a algún lado de viaje o lo que sea y estábamos con mi abuela materna en este caso y coincidía el cumpleaños de mi hermano no sé si ya había sido o era el fin de siguiente o el anterior o algo de esto no lo sé o si justo coincidía ese fin de semana y me acuerdo que mi prima me dijo oye le voy a hacer este regalo de cumpleaños a tu hermano mi prima era mayor que nosotros vale le voy a hacer este regalo de cumpleaños a tu hermano a mi hermano no le gustaba nada el chocolate y ese tipo de cosas nada que llevase leche vale no le gusta ni le gusta a día de hoy la leche el chocolate alguna cosa pero bueno da igual y la broma era que le había comprado Super Smash Bros vale de Nintendo 64 y yo estaba o sea muriéndome de ganas de que llegase el momento de que le diese el regalo para jugar yo sabes y la idea la broma era que había comprado una caja de bombones la típica de esas rojas de Nestlé de mierda y dentro pues los bombones los había apartado y dentro había metido la caja del juego entonces un poquito a modo de broma porque a mi hermano eso no le gustaba mi prima los había de sobra pues le hizo el regalo y me acuerdo o sea me acuerdo a la perfección de cuando llegó y le dijo toma Raúl felicidades tu regalo tal y mi hermano puso una cara como diciendo no sé cuántos y la dejó ahí y le dije pero ábrela pero abre la caja abre la caja y le dijo casi me como algún bombón o algo y dijo bueno venga va y ya la abrió y vio el Super Smash Bros y bueno pues ilusión tremendísima no os podéis hacer a la idea de verdad del vicio en casa de mi abuela estrenar ese Smash Bros y además tuve la suerte de que mi hermano pues estaba en ese periodo ya adentrando en la adolescencia que mi hermano tendría 14-15 años una cosa así más o menos tendría más o menos esas edades y era mucho de pues voy a salir con los amigos aquí del pueblo bueno del pueblo de donde vive mi abuela y demás y yo me quedaba toda la puta tarde como un hijo de puta viciándome a total pero así hasta el punto que durante esa semana que nos quedamos ahí llegaba mi hermano y íbamos a jugar juntos y le pegaba unas palizas a mi hermano pero que no había un mañana incluso mi hermano se picó trajo un amigo a casa Juanjo se llamaba y se juntaban los dos por equipos porque lo de jugar por equipos también era una locura los dos contra mí me los ventilaba los dos y estoy hablando que yo tendría 8 años ¿sabes? aquello tremendo pero unos vicios descubrir ese modo de entrenamiento que lo podías poner a cámara lenta la primera vez que descubrí bueno porque tampoco sabías de primeras podías leer el tutorial ni puto caso ver el tutorial pero tampoco sabías de primeras los diferentes ataques que había pero descubrí que había un golpes más por ejemplo que por aquel entonces yo lo llamaba el golpe seco ¿vale? porque era como hacer ¡pah! con el joystick y con el botón de ataque normal ¿no? con el A en este caso el golpe seco y demás lo llamaba yo entonces yo enseñaba a jugar a mi hermano pues he descubierto esto tal luego descubrí por ejemplo si hacías el golpes más con el bate que todos sabéis lo que pasa diciendo pues si haces el golpes más con el bate tal pasa esto lo otro y yo le enseñaba todo lo que iba aprendiendo a mi hermano super loco mi hermano tenía su main ahí por aquel entonces que era Pikachu creo yo a Link por supuesto y que increíble tío o sea es que no hay no hay forma de escribirlo no hay forma de escribirlo me pasaba mil veces seguidas el modo arcade me ponía combates contra la máquina al nivel 9 a 99 vidas o sea yo que sé tío el modo entrenamiento con todos los personajes o sea es un juego al que le pude echar infinidad de horas ya o sea estoy hablando ya a nivel general durante todo el tiempo de vida de Super Smash Bros con los amigos en casa es que no te puedes hacer a la idea de los pedazos de vicios claro no hubo tanto tiempo entre Smash Bros y Smash Bros es Milly la segunda parte Smash Bros Milly que esa es es historia de otro costal ya esa harina de otro costal para otra historia que yo creo que todos sabéis pero Smash Bros Milly es el juego al que más horas le he dedicado en toda mi vida más de 5000 horas registradas tenía de partida que es una puta locura y en general la saga Smash Bros diría es la saga que más horas he invertido en ella en toda mi vida porque si solo en Smash Bros Milly ya son 5000 horas no sé cuántas ni puta idea le pude echar a Smash Bros 64 pero es que cerca de 5000 horas fácil y lo mismo te digo ya con Brawl con Smash Bros Ultimate con Smash Bros 4 o sea ha sido increíble es verdad que Smash Bros Ultimate ya por circunstancias de la vida no le he dedicado ni por asomo tantas horas pero ni de coña pero es un juego que como digo siempre ha estado presente y desde que salió Smash Bros 64 y lo pudimos tener en nuestras manos siempre que tenemos la oportunidad con los amigos pues a la partida si no estaba jugando yo en casa solo partidas, partidas luego llegó Smash Bros 1000 y entonces partidas, partidas salíamos del instituto partidas, partidas, partidas todos los días todos los días jugando así durante toda la generación llegaba Smash Bros Brawl igual y toda la generación jugando llegó Smash Bros 4 y todos esos años jugando ha llegado Smash Bros Ultimate y bueno circunstancias de la vida que ahora mismo yo no me lo puedo permitir tampoco estoy aquí alejado pues no caen tantas pero joder toda la vida jugando Smash Bros toda la vida desde que salió y yo tenía pues eso alrededor de 8 años desde entonces no hemos parado de jugar Smash Bros yo no he parado nunca de jugar Smash Bros es una saga una franquicia que ha estado presente en todos los periodos de mi vida en todo momento y no digo de jugué en su día luego al siguiente no, de siempre continuamente seguir jugando uno y otro y claro para mí es una de las franquicias más únicas importantes y destacadas de tanto de mi vida como bajo mi punto de vista de Nintendo y una de esas franquicias que al igual que ha pasado pues con Splatoon o ha podido pasar con muchas otras sagas Nintendo ha cogido un género lo ha inventado lo ha reinventado le ha dado una vuelta de tuerca y consiguieron crear algo único de lo cual pues luego han nacido réplicas porque si de Smash Bros a partir de él empezaron a aparecer muchos juegos que empezaron a copiar un poquito esas fórmulas más con unos factores u otros así que ahí está gente esos es Smash Bros 64 un punto de inflexión en mi vida un juego tremendamente importante y una de las sagas a las que jamás me cansaré de jugar jamás en mi vida no sé lo que va a pasar a futuro con las sagas Smash Bros no tengo ni la menor idea pero estoy seguro de que va a ser brillante siempre siempre brillante así que gente espero que hayáis disfrutado de este retroanálisis de Smash Bros 64 donde hay un poquito de todo un poquito personal un poquito de desarrollo un poquito de KLD cuestiones pues yo creo que más más directas del juego y demás y nos vemos en el próximo vídeo vale un abracito y hasta la vista adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!